Oigan, no sean gachos. ¿Por qué? Aunque sea lechita, este... No, no me va a inalburear. Un tecito... Me saca de onda que la ciudad nunca ofrece nada y ahorita sí está muy lechita. Voy a prepararles un té. A ver, usted vaya presentando, señor Mario. A ver, le decía que... Trabajen, huevones. El pelaje, porque ahí viene el que se nos va a peinar. El que se habla de tú con los perros callejeros y con los teporochos de su colonia. Es el más... Ah, soy yo, mira. Es usted, pues, sí. Estaba pensando, este güey me va a caer en pie. Tómalas a Mari. Tómalas a Mari, con el señor Mario. Ya lo conocen. Ay, los perros. Los perros son el mejor amigo del hombre. Son la mejor compañía, pero antes de serlo, eran una herramienta. Son un animal de trabajo. Y por ello son los mejores pastores del mundo. Es uno de los primeros trabajos que les encargaron a los perros después de que fueran domesticados, evolucionando de los lobos. Y hay pastores muy especiales. Hay competencias, pero este que les voy a presentar a continuación es más que especial. Podría decirse que es el empleado del mes, aquí, en el Safari del Almohadazo. Chéquelo nomás. Ella es Kate, una perrita de raza Border Collie y es la mejor en lo que hace, y eso es pastorear ovejas. En menos de un minuto puede agrupar a decenas de ellas en los campos de Escocia y hacerlas regresar de forma ordenada y rápida a su corral, para ser encerradas nuevamente y pasar la noche a salvo. No importa el clima, la lluvia o lo lodoso del terreno, ella siempre estará atenta y dispuesta a hacer su chamba. Vea nada más la destreza, la elegancia y sobre todo la alegría que emplea en las frías colinas para pastorear ovejas y volver a su puesto de vigilancia, arriba de esta cuatrimoto, como si nada y ansiosa por la señal para volver a hacerlo. Y no solo es ella, porque forma parte de una manada compuesta por otros dos colis, Max y Eco, manejado sábilmente por Sean, quien en redes sociales se ha vuelto viral como Sean the Shipman o Juanito el de los Chibus. Pega la carrera y asombra a todos. Dicen que los border collie ya no son los perros más inteligentes del mundo, que ahora son los belga malinois, pero yo veo a estos tres carnales y se me hacen más listos y trabajadores que la mayoría de los diputados. Estos animales también necesitan una chamba, necesitan una misión en la vida y algo que hacer. También necesitan descansar y hay algunos que, pues bueno, creo que se pasan de descansados. Yo soy el profesor Manterola, esto fue el Safari del Almohadazo y nos vemos la próxima semana. Regresamos con la señora. Adiós. ¡Ya ni modo, ya ni modo! Ya vimos a Mario, estuvo chido. ¡En serio! ¡En serio! ¡Hola! ¡En serio quiere leche! ¡Ay, señora lechita! Pues qué, ¿o tiene pulque? ¡No! Ahí está. Del chamaquero. Ahora vamos con alguien que conoce las calles de esta ciudad como a las arrugas en la ropa de su mujer. ¿Sabes que lo sacan a cada rato de su casa y duerme ahí, mano? Que tiene que planchar él todos los días, la de su mujer, la de sus otras mujercitas. No, 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 pobre hombre. Vamos a ver lo que queda de este hombre para que pueda reportar baches, homicidios. No, así ya estaba desde antes, de chiquito. Y licendios. Así estaba. ¿Qué? Yo lo veo cada vez peor. Vamos a ver dónde anda su esposa, dónde anda él, dónde anda su familia. ¿Y cómo para qué vamos a andar estolqueando a la familia? ¿Sabes que lo único que sabe hacer el señor? ¿Anda de chismoso? A todos lados. A ver si no les da chorrillo, ¿eh? Yo digo a quién voy, estoy presentando para que la gente... ¡Ah, es que él es Omari! ¡Los Patiños! Hoy presentamos... Desde acá, desde el mercado. ¡Los Patiños! Oiga, qué gusto, verdad, saludarle. Ha llegado el momento de ver, escuchar su ratita en el almohadazo. Como siempre, es un verdadero placer saludarle, informar a través de la señal de MBC Televisión. Todo este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda Pérez Patiños, el señor Manterola, Pedro El Buso. También está Jost, Alfred, toda la banda. Bienvenidos, bienvenida. Saludos al Charro. Saludos a Kika. Saludos a... A Estefi. A Estefi, el norte también. A Cristina. A Cristina Pacheco. No, la que sea como que es la señora Fernanda, familia, no, qué bárbara, de verdad. También está el Chipitope, es mejor conocido como Bele Díaz. La Alfred, toda la banda. Oiga, César Arreola, Dianita y sus muertos, Iraís, Larulos. Oiga, de veras, le mandamos saludos a toda la banda. Muchísimas gracias. Vámonos con la información del día de hoy, de esta nochecita, sabrosa, miércoles, mitad de semana. Oye, ¿y a qué os salió todo esto? Diría el licenciado Juan Cobos, saludos. Pues, ¿quién sale? Pero le mando saludos a todos ellos. Vámonos de información internacional. Le platico que el jefe de la diplomacia británica, James Cleverly, afirmó que su país envió tanques a Ucrania para hacer retroceder a los rusos en el este y también en el sur del país en una decisión que enfadó a Moscú. El mensaje que le enviaron al presidente ruso Vladimir Putin es que no han comprometido y apoyar a los ucranianos hasta que salgan victoriosos. Le ayuda, pues, obviamente, la milicia militar ucrania fue de los principales temas del diálogo que sostuvo pues el ministro británico y su homólogo estadounidense Antony Blinken quienes dijeron que van a apoyar a Ucrania. En más información quiero darle a conocer que un padre o el papá de un bebecito chiquito, ¿eh? Por cierto, fue arrestado después de que vecinos de un edificio reportaron que el infante se encontraba en pañales caminando en el pasillo y jugando con una pistola cargada. Me echó pa' la bruja. Con lo que momentos antes incluso se habría apuntado en el rostro jalado del gatillo en varias ocasiones. El menor de edad termina con el cañón de la pistola en dirección a su rostro. O sea, se le estaba poniendo así, digo, así. Entonces, imagínense nada más. E incluso se escuchó que jalara el gatillo sin que ésta se produciera o produciera una detonación. Llegaron policías y se llevaron al papá y también la pistola que se acariciaba en ese momento el señor. O sea, lo estaba limpiando. Ah, bueno, no me digas a mí. El señor no estaba limpiando. ¿Yo qué culpa? Es más información, pero de carácter nacional. Le platico que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un decreto para el cierre de operaciones nacionales e internacionales de carga solamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Exceptuados las de aquellas empresas que presenten servicios combinados con pasajeros de carga. siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. Dicho lo anterior, por la saturación en el aeropuerto capitalino. Esto es importante. Se prepara un decreto. O sea, no es que se prepara un decreto para que los vuelos nacionales e internacionales de carga no aterricen en el Benito Juárez. ¿Qué le parece? En más información quiero darle a conocer esta noche que el presidente nacional de Morena Mario Delgado respondió al exsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Fardeja quien renunció apenas hace recordar usted un par de días esto por haber mordido la mano que le daba de comer del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que acusara de vender las candidaturas del partido. Mario Delgado recordó las declaraciones del propio López Obrador el presidente sobre la renuncia de Ricardo Mejía quien dijo pues más bien quien ni dijo adiós ni le dio las gracias al presidente y se fue dicen que como las trabajadoras domésticas esto al no estar de acuerdo con los resultados de la encuesta interna de Morena que le dio la candidatura por Coahuila al senador Armando Guadiana Mario Delgado aseguró que el ahora candidato del PETE del partido del trabajo por la gubernatura de Coahuila servirá a los intereses de los Moreira y del actual gobernador Miguel Ángel Riquelme ¿Usted qué opina? En más información nos vamos hasta Chihuahua a un baile y es que Mia Naomi fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su novio Apos de 17 años de edad quien la apuñaló en 47 ocasiones repetidas ocasiones en la cabeza cuello tórax espalda brazos y manos ¿y sabe qué? vive de milagro sin embargo el joven continuará su proceso penal en libertad por ser menor de edad ¿cómo se atreven? de acuerdo con lo dictaminado por un juez de control en Camargo allá en Chihuahua y bueno pues Naomi volvió a nacer y le pide a las mujeres no quedarse calladas se rompan con el silencio si son mujeres violentadas esa es la justicia que tenemos en nuestro país y sabe que pues no hay mucho que hacerle aunque usted y yo tiramos quedamos o cerremos las calles de la ciudad para cerrar con broche de oro su informativo el ratín del almohadazo quiero darle a conocer que en redes sociales su par de días se captó el momento en que un presunto ladrón intentó asaltar un camión de pasajeros sin embargo al ponerse nervioso terminó pues fallando en su intento lo regañó una mujer y después lo bajó del camión sacó a este sujeto una correa bueno ¿para qué se lo platico? vamos a ver carteras, celulares, mochilas y todas las cosas aquí en mi bolsa sin verme a la cara porque si no me enojo ¿eh? por favor porque porque ajá, cámara mi gente ya se la sabe carteras, celulares mochilas al frente y sin verme a la cara no quiero perjudicarlos nada más quiero sus cosas porque y rápido porque si no me enojo porque yo soy un asaltante amigo, ni siquiera te sabes tu texto no, pues si quieres bajate me lo practica y ya luego después ¿qué le parece el video? sí, está de chiste pero dicen que en realidad iba a atracar pero pues pobre hombre miren nada más ¿en qué acabó? en la calle sin dinero sin celulares sin bolsas sin nada qué barbaridad escríbame en en mar-patino en twitter en instagram o mar-patino uno sígame en las redes sociales sígame en el almohadazo vámonos en una pausa es miércoles no le cambie ya volvemos ¿por qué te me quedas viendo así mi amor? bueno, ahorita platicamos en algo ¡Chalomillos!